Pues bueno, vamos allá. Os cuento brevemente sobre fila lagulla. Fila lagulla en catalán es una expresión que quiere decir como enhebrar con el hilo la aguja, como meter el hilo en la aguja. Fila lagulla es una expresión que se utiliza para decir, venga, manos a la obra. Cuando buscábamos en 2009 fue que nos juntamos cinco personas para hacer realidad diferentes sueños que teníamos en marcha y diferentes proyectos que teníamos más individualmente o también con otros colectivos. Estas cinco personas nos juntamos y pensamos en qué nombre queríamos poner a nuestro proyecto. Y fila lagulla nos gustó porque era una expresión feminizada del manos a la obra, como el hilo y la aguja y el coser tradicionalmente se ha relacionado más con este mundo vinculado a lo tradicionalmente femenino. Y nos sentíamos identificadas en ese momento con revalorizar este mundo que ha sido también tradicionalmente más marginado. Nos gustaba la aguja porque pincha y a la vez teje. Y bien, desde 2009 hasta ahora han pasado muchas cosas, entre otras que, como os digo, empezamos siendo cinco socias en la cooperativa y ahora somos 20, intervenimos desde el principio en tres ámbitos que para nosotras son muy importantes para poder llevar a cabo nuestra labor que pensamos que tiene que ver con poder traer bienestar y cuidados al mundo. No desde este concepto del bienestar más basado como en la amabilidad o en que unos estén bien a costa de otros, sino un bienestar más vinculado a la justicia social, que lo ponga en contraposición a la amabilidad la incomodidad. Muchas veces esta manera de generar bienestar está también atravesada por momentos difíciles y de dificultad. Por eso las personas que formamos parte de Filalagulla, el equipo que estamos interviniendo en escuelas, en organizaciones y en el ámbito terapéutico, somos personas formadas en facilitación de grupos, la mayoría trabajadoras de procesos, que ya os explicaré un poco si viene al caso que es. Tiene una de las características que están presentes en nuestro trabajo es poder acompañar a las personas y a los grupos a atraer lo que es más difícil también, de una manera que podamos estar juntas también en la diversidad. Gracias. Sabéis que generalmente cuando se inicia un grupo, sobre todo si es un grupo, un colectivo que ha elegido estar junto o se juntan con un objetivo común, generalmente pasan una primera fase, como pasa con las amigas o con la pareja, como de enamoramiento, donde es súper necesaria, donde necesitamos estar, fortalecer lo que nos une. Y cuando empiezan a venir las cosas un poco más difíciles, que ponen el foco en las diferencias, muchas veces lo que hemos aprendido a hacer, que es un mecanismo muy útil, no estoy completamente en contra de él ni nada parecido, pero uno de los mecanismos que sabemos hacer todas muy bien es pasar de lo que es más incómodo. O bueno, si esto me ha molestado un poquillo, pues no pasa nada porque somos un grupo, nos queremos, tenemos un objetivo común, etc. Mientras que lo que va pasando es que esas pequeñas diferencias cada vez van subiendo el volumen del malestar hasta que llega un momento en el que... y entonces este grupo no era lo que yo pensaba, me ha vuelto a decepcionar, cómo me ha vuelto a poder pasar a mí otra vez, que me han engañado, o yo qué sé, cada una es con nuestras tendencias, ¿no? Entonces, bueno, parte de nuestro trabajo tiene que ver con poder... Y ahora lo explicaré luego un poco más a fondo cuando lleguemos a la explicación de esa sesión, pero nosotras decimos que no, sobre todo en el ámbito educativo, o bueno, también en el ámbito educativo, no vamos a hacer que los conflictos no existan, sino que lo que pretendemos es aprender a conflictuar mejor. Nosotras en el ámbito educativo fila la guía trabajamos muchas veces, nos llaman de escuelas o institutos que han tenido como, pues, algunos... Conflictos o dinámicas de discriminación, situaciones de acoso o situaciones de violencia escalada. Y muchas veces la demanda es, bueno, es que no sabemos cómo hacer, es que queremos que ya paren los conflictos, ¿no? Entonces, entiendo, entendemos que quien está en el teléfono, o sea, sé de lo que está hablando, por un lado, pero por otro lado, también uno de los mantras cuando entramos a las escuelas, a los institutos, tiene que ver con esto, ¿no? No vamos a... Una escuela sin conflictos es una escuela en agosto y ni tan solo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprender a conflictuar mejor. Pues bien, nosotras iniciamos los primeros proyectos en el ámbito educativo en algunos municipios pequeños de cerca de Barcelona vinculados a la prevención de las violencias machistas. Para nosotras, desde un inicio, era muy importante poder tener en nuestro día a día la educación muy presente y pensábamos que nuestras ideas de transformación hacia un mundo más justo era indispensable que pasasen también por la educación. Entonces, desde el día uno, los primeros proyectos que estuvimos haciendo en la cooperativa tenían que ver con el ámbito educativo, con la prevención de las violencias y específicamente con la prevención de las violencias machistas. Empezamos entrando en las aulas. En ese entonces, sobre todo, trabajábamos en primaria, aunque también en secundaria. Y trabajábamos más que nada con alumnado. Y con el profesorado trabajábamos haciendo pequeñas charlas de sensibilización sobre las violencias machistas, muy diferente a lo que hacemos ahora. Antes era como, las violencias machistas existen, hay algo que se llama coeducación. Y la gente como, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Esto no, mientras que ahora, 10 años después o 13 años después, la coeducación es algo que está como a la orden del día y aunque queda muchísimo trabajo por hacer, digamos que hay un consenso bastante amplio en el mundo de la educación con que las violencias de género son una realidad y que la educación tiene bastante responsabilidad en cómo abordar este tema. Otra cosa sea que sepamos cómo y cómo organizar los tiempos para hacerse posible, etc. Pero diría que hay mucho más consenso en que esto es una problemática social, mucho más que entonces. Nuestra trayectoria en ese sentido fue darnos cuenta que el género, obviamente, era una opresión que estaba interseccionando con otras realidades que también hacía que muchas personas estuviesen sufriendo y que hubiese desigualdades que se estaban dando en el aula, no solamente por temas relacionados con el género, sino también con temas relacionados con el racismo, con temas relacionados con la diversidad funcional, con temas relacionados con la clase. Y fuimos entonces abriendo nuestra mirada en ese sentido y ampliando nuestra formación en cómo poder relacionarnos con este eje de opresión y privilegio dentro del aula y cómo poder generar dinámicas dentro de las aulas que pasasen de la discriminación al apoyo mutuo. Y también empezamos a formar a profesorado desde esa visión. Con este reto de cómo traer la interseccionalidad, es decir, el poder atender a las diferentes opresiones sociales sin que la una por la otra la casas sin barrer, que es lo que tradicionalmente había estado pasando en las escuelas. Como cuando las primeras veces que se hablaba sobre género en las escuelas había esta cosa de, bueno, sí, el género, vale, será importante, pero el racismo o la clase o la gente que es discriminada por llevar gafas o como que había como una resistencia a centrarte en algo muy importante era como echar la pelota hacia otros tejados y es un reto todavía hoy creo mayúsculo el cómo generar metodologías para poder atender la justicia social dentro del aula y cómo construir comunidades inclusivas en las escuelas y en los institutos que desde nuestro punto de vista son espacios, sobre todo los públicos, donde la comunidad se encuentra, quizás de los pocos espacios que hay ahora en los barrios donde la comunidad se encuentra, la comunidad diversa se encuentra. Entonces, bueno, la escuela desde nuestro punto de vista es una gran oportunidad para poder ensayar diferentes maneras de convivir al mismo tiempo que es un gran mecanismo de reproducción de desigualdad si no se interviene desde esta perspectiva. Entonces empezamos, como os decía, a hacer formación a profesorado y llevamos muchos años formando a profesorado con diferentes programas, sobre todo aquí en Cataluña y rápidamente nos dimos cuenta que la formación a profesorado si no había una visión del equipo directivo y un proyecto de centro que pudiese absorber esta información y esta información que se ofrecía con la formación pero toda la información que se movía en la formación de los grupos de iguales, de las reflexiones que se hacían entre el profesorado, etc. si no había un contenedor, una visión de centro que ayudase a poder absorber todo ese contenido muchas veces las formaciones a profesorado incluso podían llegar a ser contraproducentes porque muchas veces la profesora nos decía bueno, es que estamos haciendo esta formación pero es que estamos haciendo esta otra sobre nuevas tecnologías esta otra sobre no sé qué es miércoles a las 5 de la tarde estamos súper cansadas y vale, esta formación es súper guay pero ¿qué va a pasar? que el año que viene va a venir otra y de esto no vamos a hacer nada entonces empezamos a trabajar con equipos directivos y asesorando y ayudando a los equipos directivos en diferentes aspectos y desde aquí, ligado además a que vino la pandemia y todo este movidón que hemos vivido empezamos también a darnos cuenta que hablábamos de convivencia siempre que hablábamos de convivencia estábamos poniendo el foco en el alumnado mientras que muchas veces por los pasillos cuando acabábamos sesiones el profesorado nos venía y nos decía bueno, es que esto que estáis diciendo con los alumnos ojalá lo supiéramos hacer los adultos las adultas entonces justo antes del confinamiento empezamos a hacer algunos proyectos que ponían el foco en el cuidado de las dinámicas relacionales del profesorado con el confinamiento un montón de proyectos que teníamos en marcha fueron orgánicamente desembocando aquí en sesiones online con el profesorado que estaba absolutamente desbordado y que necesitaba cuidados entre los propios equipos y de cómo organizarse y cómo distribuir el poder, etc. y cuando volvimos del confinamiento pues esto fue una de las labores principales que estuvimos haciendo fila a la agulla con diferentes escuelas e institutos con los que llevamos tiempo trabajando y con algunos nuevos hasta esto derivó en la creación de una guía que se titula, está en catalán espero que la podamos traducir pronto al castellano es una guía que se titula Las curas en el modo educativo que es un manual que tiene dos partes una parte en la que propone reflexiones a los equipos directivos y a los equipos docentes de escuelas e institutos sobre siete áreas que pensamos que son fundamentales que los equipos tengan en cuenta para un buen funcionamiento que tienen que ver con la cohesión de equipo tienen que ver con la visión del proyecto de centro tienen que ver con la gestión del estrés con la gestión de los conflictos con las dinámicas de discriminación con el feedback y cómo se transmite la información y con otra más que ahora se me está olvidando Ah, muy importante el liderazgo y el uso del poder y tiene una segunda parte que es un cuestionario de autodiagnosis que las escuelas pueden utilizar para preguntarse a sí mismas cómo están en relación a estos siete aspectos de manera que puedas tener información también sobre qué es lo que se necesita trabajar en los claustros cómo poder abrir espacios para que también el profesorado pueda compartir cuál está siendo su sentido en ese proyecto educativo Entonces ahora mismo trabajamos en estas dos líneas por un lado con las personas adultas en proyectos relacionados con los cuidados en el centro desde este punto de vista y esta otra rama que es más donde se enmarca este curso que estamos haciendo juntas que tiene que ver con con la con promover una convivencia del tratarse bien ¿qué quiere decir esto de tratarse bien? Pues vamos a ir desglosando y aprender a tratarse bien Entonces me me embullo en estos ocho módulos y os explico cómo este camino que hemos diseñado la primera sesión que empieza el martes que viene es una primera sesión en la que es un primer módulo perdón en la que exploramos el posicionamiento ¿qué quiere decir el posicionamiento? Pensamos desde fila lagulla que la labor de una persona en el mundo educativo ya sea en la escuela en un instituto o en el mundo no formal de la educación no formal es un rol que tiene muchos grises que depende cómo lo entienda la directora de ese centro educativo cómo lo entiendan tus compañeras cómo lo entiendan las familias se va a pedir de ti unas cosas u otras el rol de la de la educadora de la profesora es un rol muchas veces difuso eso hace que muchas veces no sepamos exactamente qué es lo que tenemos que dar de nosotras en cada momento entonces un buen trabajo de posicionamiento ayuda a poder tener ganar más claridad sobre rellenar con nuestros propios colores todos esos grises y poder tener más claro cuál es el lugar desde el cual a mí me hace sentido actuar en cada momento y esto ayuda a poder poner los límites necesarios para poder decir esto no me toca a mí no sé ahora mismo en la educación está muy emergente este debate de bueno yo soy educadora profesora no soy psicóloga por ejemplo pues depende de quién ese límite lo verá de una manera o de otra bien pues cuál es tu color especial en relación a esto como esto pues mil cosas en relación a la gestión de conflictos en relación a enseñar depende qué tema hasta cuánto contenido en relación a las familias en relación a las compañeras etcétera y también durante el primer módulo exploraremos algunas cuestiones referentes a las dinámicas de grupo y sobre todo me centraré en en dar algunas pautas en relación a qué es lo que genera seguridad en un grupo estoy hablando de módulos porque no sé como sabéis no sé si habéis mirado en la web cómo está organizado este curso pero para las que no lo sepáis tenemos ocho módulos cada módulo tiene dos clases online la primera la primera clase es una clase que por lo general no en todos los módulos pero en la gran mayoría el foco lo pondremos hacia adentro y investigaremos sobre nuestra propia experiencia y nuestra propia mirada hacia el asunto que vamos a tratar en ese módulo y la segunda clase el foco está puesto en la tarea educativa en cómo ese tema por ejemplo en relación al poder y la no discriminación o las emociones o los conflictos cómo esto lo llevamos a la hora o lo llevamos al grupo o lo ponemos en funcionamiento en relación a ese caso concreto que tenemos entre entre manos entonces entre la primera clase y la segunda en casi todos los módulos tendréis una tarea es una tarea recomendable hacer muchas veces la recomendación será hacerla por parejas con una persona que forme parte del del grupo o con alguna persona de fuera compañera de trabajo colegas o lo que sea también puede ser interesante entonces en la segunda clase la mayor parte de las veces iniciaremos con con esta puesta en común de esta de esta tarea que os he sugerido hacer y la propuesta también es que o sea primera clase tarea segunda clase y la sugerencia es que después de la segunda clase antes del siguiente módulo os podéis juntar con el grupo de iguales el propósito para las personas que quieren hacer este curso de manera completa es que sea un curso que sirva también como un apoyo para tu desarrollo no solamente tu desarrollo personal pero también tu desarrollo como un grupo de apoyo que te ayude a poder llevar a cabo la tarea educativa de una manera pues por un lado igual hay personas que necesitan como más ligereza por otro lado igual hay gente que necesita más profundidad en todo caso un grupo de apoyo que te pueda dar lo que necesites para para poder desarrollar tu potencial en en tu día a día como educadora como como docente como profe lo que sea entonces sí que cada grupo de iguales tendrá si quiere conmigo tres sesiones en las que nos juntaremos en grupito pequeño tres cuatro como mucho cinco personas para poder tener una conversación más en petit comité para podernos conocer más a fondo y poder también hacer supervisión de casos o poder dar apoyo a situaciones concretas que estén pasando en el momento o resolver dudas o lo que sea he aprovechado el el módulo uno para explicaros también como este el formato que tiene que o sea a nivel de formato vale entonces ahora vuelvo a nivel de contenido y salto al segundo módulo que es el módulo que tiene por título poder y discriminación y en este en este módulo lo hemos puesto aquí al principio porque es como desde nuestro punto de vista en el arte de tratar de aprender a tratarse bien es como lo que hay en la base utilizaremos una una metáfora la metáfora del margen y el centro que repetiré a lo largo de todo el curso de diferentes maneras pero es esta idea de de poder aumentar la conciencia que tenemos cuando estamos en grupo sobre el lugar que ocupo si es un lugar más central o más periférico y cómo aprender y enseñar a poder a poner los privilegios que te da estar en el centro cómo poderlos poner a disposición para que todo el mundo esté mejor y en la otra cara de la moneda cómo aprender cuando se está en el margen poder traer tu conocimiento desde ahí o poderte traer desde ahí también y cómo poder aprender a decir esto no me va bien es igual de difícil esto va a ser también otra cosa que vamos a ir repitiendo en los diferentes módulos es igual de difícil decir ahí va no me había dado cuenta que te había hecho esto y daño que decir esto me ha hecho daño entonces cómo aprender también este diálogo no quiero confundir ahora no quiere decir quién hace daño está en el centro y quién recibe daño está en el margen perdonad que puede ser que lo que acabo como lo he dicho junto pueda traer esa confusión pero bueno en todo caso en este en este segundo módulo reflexionaremos sobre sobre el poder y la no discriminación dicho de otra manera cómo utilizar cómo aprender a utilizar nuestro poder de una manera que que apoye el bien común el tercer módulo es sobre acompañamiento emocional exactamente igual que con el poder pasa con las emociones podemos utilizar la misma metáfora del margen y el centro hay experiencias vitales que son más aceptadas por una misma y por el grupo y por lo tanto será más fácil mostrarlas y estar con ellas y hay experiencias y también emociones que son más difíciles de vivir de reconocer y de expresar pues bueno también estaremos reflexionando sobre esto primero en la primera sesión en un plano más intrasíquico con nosotras mismas y con nuestras propias relaciones y en la segunda sesión cómo traer una educación emocional no neoliberal en el contexto educativo bueno no neoliberal voy a decirlo en positivo una educación emocional que atienda el bien común el cuarto módulo vamos a hablar sobre conflictos en verdad estamos hablando sobre conflictos todo el rato pero el cuarto módulo vamos a poner principalmente el foco aquí como os decía antes el foco en cómo aprender y enseñar o cómo educar en el arte de conflictuar o cómo aprender a conflictuar mejor la idea será entender más qué es un conflicto para qué son los conflictos en los grupos y cómo poder utilizar los regalos que traen los conflictos para aprender más sobre quiénes somos nosotras quiénes somos nosotros quién es este grupo cómo utilizar los conflictos para convivir de una manera positiva con la diversidad y no tanto para separarnos y rompernos que no quiere decir ser amable todo el rato el quinto módulo nos vamos a centrar en situaciones relacionadas con acoso y discriminación será muy importante diferenciar entre los conflictos que ya estoy diciendo que son ineludibles y que van a estar ahí diferenciarlos de las dinámicas de discriminación que utilizando la metáfora que he dicho antes las dinámicas de discriminación tiene que ver con los conflictos que pueden darse entre personas que están en el centro contra las personas que están en la periferia que son conflictos que no son así sino que son así entonces bueno aquí vamos a volver también a recuperar temas relacionados que hemos hecho con el poder y como en muchos casos las situaciones de discriminación las dinámicas de discriminación que observamos en las aulas están muy vinculadas con las dinámicas de discriminación a nivel social relacionadas con lo que he dicho antes el género la raza la clase social la diversidad funcional la salud etcétera la segunda clase centrarnos en cómo abordar estas dinámicas con el objetivo de pararlas y cómo trabajar para convertir las dinámicas de discriminación en dinámicas de apoyo mutuo para nosotras este punto es fundamental porque no creemos en que tener en trabajar muchas veces en las en las escuelas se escucha mucho la palabra respeto que es una palabra con la que estoy súper de acuerdo y al mismo tiempo es una palabra que es como un saco que depende quién la diga o cómo la diga quiere decir unas cosas o otras aunque también está la creencia de bueno es que si ante todo utilizamos el respeto pues ya estaría pero en el día a día eso qué quiere decir cómo aprendo a respetar al otro entonces lo que he observado a lo largo de estos años en el mundo educativo es que respeto muchas veces se utiliza como sinónimo de tolerancia y con este curso queremos ir un poco más allá por ejemplo cuando estamos hablando de dinámicas de discriminación racista no nos conformaremos con tener un aula donde la mayoría blanca o incluso la minoría blanca pues tolere a sus compañeros compañeras racializadas o de la mayoría global sino que a lo que aspiramos es a poder construir un mundo antirracista juntas que no nos quedemos solo en la tolerancia sino que nos hagamos cargo de las desigualdades y aprendamos a a convivir en la diversidad y desde este punto de vista es que pensamos que ahí podemos empezar a hablar de la construcción de un modelo de sociedad más equitativo si no será más difícil el otro día me comentó una compañera que el Che Guevara creo que era decía solidaridad es correr los mismos riesgos y me gustó la frase bien el un dos tres cuatro cinco seis el sexto módulo vamos a hablar vamos a poner el foco en la mirada restaurativa en verdad hemos estado hablando de mirada restaurativa desde el principio pero en este módulo le vamos a poner el marco voy a hablar sobre los orígenes sobre los principios de la mirada restaurativa y concretamente sobre una herramienta que es muy útil que son las preguntas restaurativas y en el último módulo bueno en el penúltimo módulo que pondremos la atención en los círculos en los círculos de palabra pondremos el foco en aprender a utilizar esta técnica la técnica de los círculos de palabra los círculos de diálogo depende de la escuela tiene diferentes nombres esta herramienta que de alguna manera también es como una manera de cerrar el círculo porque de hecho una de las cosas que me gustaría hacer hoy antes antes de despedirnos es poder hacer un círculo de palabra o sea empezar a practicar ya una de las herramientas que desde nuestra práctica cotidiana en los centros educativos es fundamental poder recuperar el ritual de sentarnos en círculo podernos mirar a los ojos y comunicarnos con nuestras compañeras con nuestros compañeros desde el corazón aprender a hablar desde el corazón y escuchar desde el corazón entonces esto será algo que iremos desgranando en cada módulo pero en el último le pondremos más la intención en explicaros de dónde viene esto cuáles son las diferentes escuelas y algunas preguntas frecuentes de qué hacemos cuando hay una persona que al dinamizar un círculo hemos hecho una pregunta y no contesta esta pregunta y contesta otra o se levanta y no quiere participar en el círculo o no sé millones de cosas que pasan cuando estamos dinamizando círculos y también diferentes maneras de dinamizarlos y por último el último módulo es el módulo que utilizaremos para el último módulo no es abierto es solamente para las personas que hemos hecho el curso completo entonces en este módulo presentaremos las prácticas las personas que hacen el módulo completo tienen la opción de hacer una práctica en su ámbito de intervención este curso está tiene lo hacemos en colaboración con el departamento de educación tiene la posibilidad de ser certificado y para eso es un requisito hacer esta práctica y después será mi experiencia es que la presentación de estas prácticas en grupo es súper rico para todo el mundo poder escuchar que es lo que ha hecho una compañera en pues en su ámbito de intervención y aprender de sus dudas de sus preguntas de sus éxitos entonces será un el último módulo lo utilizaremos para podernos enseñar nuestros trabajos en nuestras diferentes casas y también haremos algunos ejercicios de integración que ayudan a integrar todo en lo que ha sido especialmente relevante para cada una de este de este caminito y hasta aquí esta es la propuesta de la la de la de la